Según un catastro, en la región de O'Higgins, existen muchas personas las cuales sufren de Parkinson. El Consejo Regional aprobó una serie de operaciones, de las cuales tres pacientes son vecinos de la comuna de San Vicente. Lamentablemente, hasta la fecha no se había podido realizar un seguimiento de estas cirugías. El Departamento de Salud Comunal realizó la gestión para que el doctor Ramiro Cepeda, la integrante del equipo de Neurocirugía Funcional del Hospital San Borja, realizara estos controles en un box del CESPAM. Y es así que este martes 20 de noviembre a las 15 horas se reunieron pacientes y doctor. Una vez que nosotros realizamos la cirugía, teníamos programado también una evaluación a los seis meses, cosa de ver cómo habían sido los resultados, tantos psicomotores, tanto neuropsicológicos y también cómo ellos se sienten. Entonces, ahora estamos haciendo la evaluación de los primeros pacientes que operamos en la región. A mí me ha tocado, por lo menos, hablar y hacer el seguimiento posterior a la cirugía. Claramente ellos han mejorado en el tema motor, están muy activos ya, han cambiado su calidad de vida, han podido realizar las cosas que antes no podían realizar. Y yo creo que eso es favorable tanto para ellos como también para los avances de la región. Yo creo que ahora tenemos un desafío como región, que es que tenemos que dar las condiciones para que los pacientes que se van a operar ahora y los que se operarán en el próximo año tengan una red de salud que los pueda acoger en la rehabilitación posterior a la cirugía. Y el Consejo Regional aprobó 11 operaciones o 14 operaciones y ya lo que nos ha informado el médico es que lleva 8 operaciones. ¿Y cuál es la dificultad que hoy día hay? Porque esos pacientes tienen que tener un seguimiento, tienen que tener un pooperatorio. Y ahí es donde estamos con la dificultad porque dentro de los recursos que se dejaron para la cirugía, solamente quedó la compra del dispositivo y la operación de la cirugía, pero también faltó el recurso para el tema pooperatorio. Entonces ahora estábamos conversando con el doctor Cepeda de ver la posibilidad de ingresar nuevamente. Yo voy a pedir una comisión de salud en el Consejo Regional para que él vaya a exponer y podamos tener un FIC, que es un financiamiento para investigaciones donde también podemos cubrir todo lo que viene en el pooperatorio para que las personas que son operadas también tengan un seguimiento, porque es bien estricto el seguimiento de lo que ellos tienen que realizar. Así que Ricardo se juntó con nosotros, con el alcalde, con el administrador municipal, y tuvimos una reunión para poder ver cómo solucionamos en parte esta situación. Y aquí hay pacientes de Las Cabras, hay pacientes de Rengo, de San Vicente, que fueron los primeros que se operaron en este proyecto. Y ellos necesitan que el médico los vaya chequeando. Entonces hoy día le dijimos al doctor, mire, aquí en San Vicente, nosotros en el Cepam, vamos a habilitar un box para que usted cite a esos pacientes y para poder ayudar un poco a nuestros pacientes que están aquí en San Vicente y los que están también cerca, como de Las Cabras y como de Rengo. Es un lujo estar en este médico a San Vicente. Él es parte del grupo que participó en la cirugía. Y la idea es que San Vicente sea la capital del Parkinson. La idea es que él nos evalúe acá y haga el pobo perto de acá. Creo que es un gran logro para San Vicente. El cambio es tan radical que uno necesita ayuda psiquiátrica. Y que uno cree que va a volver atrás. Pero el cambio es radical, ustedes me ven. Gracias.